Adiós Goku, adiós Goku, adiós Goku Se acabó, se acabó ya, no tiene vida, ¿por qué no se acaba? ¿Viene Vegeta? ¿Viene Vegeta? No, viene Trunks, ándale que... ¡Qué es la pasada de estos cuatro! ¡Pureba que no se caigo mamá! ¿Te gusta el contenido de Epsilon GameX y quieres ver más? Pues entra al canal y te vas a topar con más de 2000 videos Para ver un montón de series que no te puedes perder Suscríbete para más contenido de Epsilon GameX ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero Continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior Terminando lo que sería el What If de la historia de Gohan en Dragon Ball Super Ya hicimos la parte del What If No sé si habrá otro What If más adelante si seguimos con la historia principal O sea, con lo que sería el canon de la trama Pero vamos a intentarlo Vamos a regresar a este punto en el que se supone que Freezer me tiene que partir la cara Y a ver qué pasa Vale, aquí estamos ya con Freezer Y ya... Alargué el combate lo suficiente como para que... Simplemente se acabara por sí mismo A partir de aquí Seguimos con lo que sería el canon de la historia No vencimos a Freezer Gohan es un inútil como se supone que tiene que ser Vamos a ver qué es lo que pasa Se lo agujerean, claro Yo vi la película Ustedes también vieron la película Todos vimos la película A Gohan lo dejan como coladera A Gohan lo dejan como coladera Este hombre no sabe de lo que habla Te imaginas que ese hombre ha transformado en Gohan bestia en ese momento Uy, no Y... Picoro se muere Se sacrifica Se sacrifica Se sacrifica Se sacrifica Entonces Gohan tiene un poquito más de power aquí En esta parte Vale, aquí Llega Goku Todo mal Todo conforme al canon Siguiendo la enorme ráfaga de aquí de Gohan Goku y Vegeta usan la teletransportación para regresar a la ciudad Y comienzan una nueva batalla Entre Goku Quien exhibe los resultados de su entrenamiento Y Freezer quien busca vengarse Además ambos cuentan con nuevas transformaciones Al final de una feroz batalla Goku derrota de nuevo a Freezer Y la tierra vuelve a estar a salvo Luego de enfrentar a Freezer Gohan jura volverse más fuerte por el bien de su familia Y le pide a Picoro y le pide a Picoro que lo entrene Sales Ahí está Esto es lo que yo quería ver Así es como se supone que termina esto Pues no Porque ahora nos vamos a lo que sería el arco de supervivencia del universo El torneo de la fuerza o el torneo del poder como quieran decirle Goku recluta a Gohan Y esto dice así Gohan reconoce sus errores pero se está haciendo más fuerte con el combate En su entrenamiento Goku le informa del torneo de la fuerza Al enterarse de que el universo perdedor será aniquilado Gohan decide participar en el torneo como uno de los defensores del universo 7 Como preparativo del torneo de la fuerza Gohan entrena arduamente con Picoro y recupera su instinto de combate Acata las recomendaciones de Picoro Y comienza con un programa especial que le permite luchar de manera más agresiva Al fin comienza el torneo de la fuerza Gohan y sus amigos se cuidan entre sí y acaban con sus oponentes Pero cuando la tensión en esta batalla acampal aumenta Empiezan a enfrentarse uno a uno Rivales poderosos aparecen uno tras otro Los resultados de su entrenamiento son evidentes y por fin deja atrás su carácter bondadoso Ahora lucha sin desfallecer y sobrevive casi hasta el final A medida que la batalla se intensifica Freezer observa a Gohan En cuanto termina la batalla de Gohan Y siente más el cansancio Aparece Frost Aunque se supone que Freezer es un aliado Ahora toma el mando de Frost Y ataca a Gohan Freezer va a ser uno No te la pude partir antes Pero déjame enseñarte ahora de lo que soy capaz Ándale me metí un zape Ándale que me metí un zape por hablador Me metí un zapezote por hablador No me lo creo No puedes meterme zafes por hablador No, 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 no Más en go Más en caso Más en caso en la cara Venga ¿Puedo volar? ¿Puedo volar? Sí puedo volar Es el torneo de la fuerza Pero no importa porque sí puedo volar Otro más en caso Otro más en caso Uy Freezer Déjame enseñarte de lo que estoy hecho Toma, toma Eso Uy Uy Yo quiero pelear contra Golden Freezer Yo quiero pelear contra Golden Freezer Quiero enseñarle de lo que soy capaz Tú cargas yo cargo Si tú cargas yo cargo Eso Ay, pero pégale Gohan No estés pegando a la Chihuahuas Gohan Dejá de pegarle al aire Ah, que me lleva la Está pisando aquí Doctor García Ah, bueno Ya está Ahí era Puñetazos en la cara para Freezer Gohan adulto Atuendo 5 Me acaban de desbloquear un nuevo atuendo Para nuestro queridísimo Gohan El Gohan que sí me gusta El Gohan que sabe pelear Ojalá metan rápido el VLCD De Daima Freezer saca a su supuesto aliado Frost Del arena Entonces Detrás de él ¡Uy! ¡T5! ¡T5! ¡P5! ¡P5, efficace! ¡Guy han, ¿t 5? ¿O cómo estás diciendo que jugando? ¡Pero que estaría en este tipo de sentimientos! ¡Pero que ocurre en ese tipo de desстрelad! ¡Pero que eso me squareda! ¡Pero que saliera a seguir! ¡Pero que el enemigo se te quedaría en la memoria! ¡Pero que no lo hicieran! ¡Pero que esto se estáBLo! ¡Pero que la!」 ¡Pero no lo ¿Cómo se pudiera? Ahora, Frieza es un rival de esto. ¿Todo? ¿No? Si, si no se ha entendido, ¿no? 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 Son Gohan, ¿no? 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 No le creo nada No le creas nada a Gohan Miente, miente como todas Miente igual que todas Gohan No le creas Esos labios pintados lo velatan Gohan quien no puede confiar totalmente en Freezer Sigue esforzándose y combina su fuerza con Picoro Para avanzar por el torneo Goku se vuelve crazy y se transforma en el ultra instinto Migaten no Goku y los demás guerreros del universo 7 También triunfan sobre sus oponentes A medida que los demás universos pierden Van siendo borrados uno por uno y Picoro abandona la pena El torneo está por terminar La batalla no será para nada sencilla Pero Gohan, Goku y los demás se unen para derrotar a su enemigo más poderoso Al cabo de un tiempo solo quedan los universos 7 y 11 Gohan se da cuenta de que Freezer está teniendo dificultades contra Dispo Y va a ayudarlo Ahora, ambos luchan juntos ¿Achis? ¿Esto sí pasa? No recuerdo esta parte ¿Esto sí pasa en el anime? ¿Por qué no me acuerdo de esta parte? No, 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 no Mira en este combate voy a poder cambiar por River Me choca pelear, me choca pelear junto a los pilares porque luego te... Te quedas ahí y ya no sabes qué hacer Te quedas ahí, ya no sabes qué carambas Qué carambillas, qué carambillas hacer Mira, vienes para acá Le metes un Kamehame ¿Qué vas a hacer? ¿Supa qué? ¿Supa qué? Ese men, ¿qué dijo que supa qué? Mira, la tuya por si acaso Uf Rápido, es rápido Dispo Ya lo sabía yo que era rápido Pero no creí que me fuera a dar No creí que me fuera a complicar la existencia Vamos allá y Te teletransportas, te teletransportas ¿Quieres que te mate? ¿Quieres que te mate? ¿Acaso quieres que te mate, mono? Uy 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 Estos son los mejores momentos En los que bloqueas estades, bloqueas De babes, es lo que hace que estos juegos Sean un Dragon Ball Son esos movimientos Esos counters Lo que hacen que este juego Sea un Dragon Ball En todo su esplendor ¿Sí o no? Se siente bien Es que se siente bien rico Se siente bien rico Cuando haces esos bloqueos Y esas evasiones Gohan se une a Freezer Para derrotar a Dispo Los únicos oponentes que quedan son Jiren Y Topo Gohan cae exhausto Luego de la pelea con Dispo Mientras tanto Freezer Entra a la batalla Entre Topo Y 17 La intensidad de la batalla Aumenta rápidamente En ese momento Topo sufre los ataques despiadados De Freezer Y de 17 Topo Abandona sus ideales de justicia Y se convierte en un verdadero Dios de la destrucción Sus ataques repelen a Freezer Y a 17 Y ponen todo a su favor Gohan Se había estado concentrando En recuperarse Pero ahora decide enfrentar a Topo Ahora un Dios de la destrucción Para ayudar a los demás Y si legano que pasa Con... 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 Haaaah Y si legano que pasa Y si legano a Topo que pasa 17号 San Seeguito acu Moha yaその jigen wa koe ta Ima wa katsuko Ikiru koto ga subete Omae no aitemo watashi ga shio Koi Kuyo Quegeita Jouto da ¿Yokoe na mono o se o u kisama dewa Watashi ni ha katen? Watashi wa nan to shite mo iki noko Yatashi wa nan to shite mo iki noko La promesa que le hizo a otro guerrero ¿Quién? A Kiabe, ¿no? Sí, sí, cierto La promesa que le hizo a Kiabe Tampoco me acuerdo de esta parte ¿A poco Vegeta y Gohan pelean contra Topo? ¿Qué pasa si le gano? ¿Qué pasa si le gano? ¿Qué pasa si le gano? Le digo que se siente bien rico eso Se siente bien sabroso pegarle a los enemigos así ¿Qué vas a hacer, porca? Ándale, porca No, no me vas a ganar, no me vas a ganar No lo voy a permitir No lo voy a permitir, no señor Uy Bien Bien, bien Gohan Bien ahí Por la espalda, bien como los cobardes, mi Gohan No, ni siquiera la tiraste Ni para eso sirves, Gohan Ni para eso sirves, mi Gohan En esta Que te actualicen el software Que te actualicen el software Porque no la estás armando Ahora sí, ahora sí, ni modo que no Eso, bien Gohan Agárralo, dale vueltas Eso, como Bajin Buu Abriétalo, eso Enseñale que manda Enseñale quien es su padre Enseñale quien es su padre Que podría usar a Vegeta Que podría usar a Vegeta Pero yo quiero ganarle únicamente con Gohan Quiero demostrar que Gohan puede solito Dona la Le gano, le gano, le gano Ay, las piedras me estorban Las piedras me están salvando la vida, Popo No, no me digas que no la alcancé a matar Creo que no la alcancé a ganar, eh Teníamos un límite de tiempo Probablemente, y me parece Que no le alcancé a ganar dentro del límite de tiempo Habilidad de Vegeta Sí, Vegeta ni pelió Ah, sí le gané Sí le gané T...TOPO Sí le gané 第11宇宙トッポさん Dats楽です 皆様,ここで時間になりました 時間...ということは... Vuvuvu隊上に残っている人数が多い 第7宇宙の皆様の勝利です Ah, Karai Ganamos por de foul? K...Katta 僕たちが... No hubo necesidad de ganarle a Jiren 何を驚いてやがる 貴様が言ったんだろう Katta ハッ Y se acabó, así termina la saga del torneo del poder, este es el final que me interesaba sacar, ya sabía yo que había otro what if por aquí escondido, y es justamente este, el que sigue pues ya no es muy importante porque lo que sigue sería pues ya el final de lo que nosotros ya sabemos, así que con esto yo creo que podríamos dar por terminado lo que sería la saga de Gohan, con eso creo que podríamos dar por terminado lo que sería la saga de Gohan, ahora la pregunta es, ¿cuál será la siguiente saga? Empezamos con Gohan, digo empezamos con Goku y luego con Freezer, ahora con Gohan, creo que deberíamos elegir un villano ahora, deberíamos elegir un villano, vamos con Black, me interesa ver que onda con la saga de Black, tengo el presentimiento de que va a ser muy corta, que va a ser muy corta esta saga, pero me da muchísima curiosidad, vamos a ver que hay, que sorpresas nos depara esta historia de Black y Goku, después de haber visto a Black Gohan nada me va a sorprender, uy soy Black, Goku, Black y Zamas, intentan exterminar a toda la humanidad como parte del plan cero humanos, pero terminan peleando, intensamente contra Trunks, junto a Goku y Vegeta, del pasado de otro mundo, y al darse cuenta de que su presa escapó y regresó a su tiempo, Goku Black y Zamas, lo siguen hacia su mundo, Goku y los demás creen que Goku Black, es una marioneta creada por las esferas del dragón, pero en realidad es otro Zamas que intercambió cuerpo con Goku de otro universo, no solo Goku Black y Zamas siguen vivos, sino que Goku Black, habita el verdadero cuerpo de Goku, Goku Black y Zamas buscan más poder y atacan a nuestros héroes por sorpresa, con la esperanza de acorralarlos aún más, venga voy a ser Black, voy a ser Black Goku en este combate, a ver si me sale, si me sale, si me sale, si me sale, nunca lo he usado a Goku Black, nunca lo he usado, pero si pelea como Goku, creo que no tendré mucho problema, ¡Uy! ¡Bloqueale! ¡Bloqueale mi Black Goku! ¡Hoy soy malo! ¡Hoy soy malvado! ¡Soy más malo que la carne de puerco el día de hoy! ¡Soy más malo que la carne de puerco el día de hoy! ¡Mira, mira! ¡Andale! ¡Pero qué sapesote! ¡Les meto al Goku, eh! ¡Toma! ¡Qué bloqueo! ¡Qué bloqueo! ¡Madre mía! ¡Ve nada más que bloqueos! ¡Dios mío! ¡Soy tremendo! ¡Ay, ahí pensé que sí lo alcanzaba a mandar a volar! ¡Ey! ¡Ese Kame! ¡Venga! ¡Poder máximo! ¡Poder máximo Black! ¡Si lo mato! ¡Si lo mato! ¡Si lo mato! ¡Si lo mato! ¡Venga! ¡No! ¡Es que nunca les atinan! ¡Nunca les atinan cuando les tienen que atinar! ¡Pero qué pasa! ¡Nunca les atinan cuando les tienen que atinar! ¡Venga! ¡Eso! ¡Laxito! ¡Cárgale el Power! ¡Ese Goku ya está muerto! ¡Se acabó! ¡Adiós Goku! ¡Adiós Goku! ¡Adiós Goku! ¡Adiós Goku! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya! ¡No tiene vida! ¿Por qué no se acaba? ¿Viene Vegeta? ¡Viene Vegeta! ¡No! ¡Viene Trunks! ¡Ándale! ¡Qué una pasada le tocó a Trunks! ¡Qué una pasada le tocó a Trunks! ¡Bueno! ¡Por lo menos no es un desperdicioso pasada! ¡Oh! ¡Qué definitiva! ¡Ay! ¡Esa definitiva sí me gustó, eh! ¡Eh! ¡Pero apárecela bien! ¡Venga Che! ¡Venga Che! ¡Venga Che! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! ¡Se me ha desaparecido! ¿Cómo? ¡Hasta aquí vamos conforme al canon! ¡Hasta aquí vamos conforme al canon! ¡Pensé que podría terminar esta historia desde el principio! ¡Pero no! ¡Qué bueno que no! ¡Porque sería aburrido si así fuera! ¡Si pudiera terminar esta historia desde el comienzo sería muy aburrido! ¡Qué bueno que no ocurrió así! ¡Quiero más! ¡Quiero más trama! ¡Quiero más poder! ¡Goku Black y Samás proceden a abrumar a Goku y a Vegeta con su fuerza! ¡Pero Trunks les da una oportunidad para escapar de regreso al mundo del pasado! ¡Goku Black y Samás no logran atrapar a Trunks y se toman un pequeño descanso! ¡Pero entonces! ¡Los atacan los sobrevivientes mortales de este mundo! ¡Pero en ese momento Goku Black y Samás perciben algo! ¡Goku Black y Samás perciben algo! ¡Goku Black y Samás destruyen la máquina del tiempo para evitar que Goku y los demás regresen! ¡Gresen a su mundo! ¡Acorralando aún más a nuestros héroes! ¡Agretamente el gobierno de Madre y Samás muestra la fuerza del tiempo! ¡Pero en este momento que se convirtió a tener la fuerza de tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? ¡Eso es el Señor! ¡Ah, bien! ¡Suscríbete al canal! Se van a fusionar. ¡He he he! ¡Soy es el Señor! Ah, todavía no se fusionan. Todavía no. No es aquí todavía. Vale, ahora se la partimos a la guita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Sí me metió el zape! ¡Sí me metió el zape completo! ¡Uy, Vegeta! ¿A qué juegas, Vegeta? ¿A qué juegas, Vegettita? ¿Qué acabo de hacer? Ok, vale. Sí, estabilidad sí me sirve. Estabilidad sí me sirve. ¡Vientos! ¿Qué pasa si ven, si ven, si ven a Vegeta? Si derroto a Vegeta no hay fusión y si no hay fusión no van a poder vencer. Pero aquí está. ¡Incubez, Vegeta! ¡Incuberz, Vegeta! ¡Incuberz, Vegeta! No se acusa a partir ese. ¡Ah, espérate! ¡Oh! Definitiva completa. No quieren serlo rápido. ¡Ah, por qué nunca les atirino, chihuahuas! Nunca les atinó ese definitivo ¿Y ahora por qué a Goku le estaba bloqueando todo y a este niño no le estoy bloqueando nada? Venga, 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 sí puedo, sí puedo, sí puedo Híjole, ya dejó de hablar, no dejes de hablar, Black Si deja de hablar, de hablar el Black, no se va a hacer este... Es que... ¿Quién no lo manda volando, hermano? ¿Por qué no lo manda volando? Se acabó, ¿Quién viene? ¿Quién viene ahora? Viene Goku Viene Goku Venga, venga, venga Y lo alcanzamos y lo matamos Muerto Goku Vamos a ver si le alcanzamos a meter dos definitivas de estas una tras otra Hame, hame, rosita Risa, audaz, ¿para qué se da esa cosa? Oh, para cargar todo el Power No, fue así Sí, 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 sí que me sirve Sí que me sirve No, ¿qué pasó ahí? No Debí vencerlos a los dos, ¿verdad? Para desbloquear el What If, debí vencerlos a los dos, ¿cierto? 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 Al presentir que algo raro le pasó a Zamasu, Goku Black abandona la pelea y se teletransporta a su lado Zamasu está bañado en sudor Entonces Zamasu habla y le advierte a Black lo peligroso que es tratar a los mortales como simples insectos Zamasu, ¿verdad? ¿Qué hay en este caso? ¿Qué hay en este caso? Nosotros estamos muy malos pensamientos que están haciendo los nons. A continuación de la vida de Dios, no es sólo una de las personas que están en la vida. No hay ningún problema. La jugada es la fin. No hay ningún problema de Dios, pero hay que verificar el poder de Dios. que es el poder del神. ¿Qué es el cielo? ¡Nin-guen-domo! ¡Suscríbete al cielo de nuestro brillo! ¿Fusión? ¿Voy a manejar a la fusión? Dime que voy a manejar a la fusión. ¡Tengo que manejar a la fusión! ¡Voy a 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 manejar a dos grandes lados! ¡Y se está mal! ¡Lo siento, mira... ¡Sue una de las brazos, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No le atinen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un ganamos! Y así, Samas extinguió la luz de Vegeta. Sin Goku ni Vegeta, Trunks no tenía oportunidad. La luzanda de Vegeta, Trnis. ¡ primeelas oícież~! III de porqué, te agradezco oemedidote. Sopar mándar. Ifývemos a prueba, Después de someter a los Saiyajin, no queda nadie más en el universo que pueda detener a Samas. Lleno de alegría y con lágrimas en los ojos, Samas pone en marcha el Clan Zero Humanos y elimina todo rastro de los mortales del cosmos. Y se acabó. No entendí, ¿fue un final triste o un final feliz? ¡Verde! Hasta me siento mal de haber sacado este final, ¿eh? Pero dense cuenta que aquí hay otro y aquí hay otro. Ah, caray, mira. En esta parte dice, no pudiste vencer en el tiempo transcurrido. ¿Por qué si venzo en el tiempo transcurrido, la línea se va hasta otro lado del universo? ¡Qué curioso! Tengo ganas de ver que onda. Acaba con todos los enemigos. Ok, este también me faltó. Y acá, acaba con el enemigo sin transformarte. ¡Oh! Bueno, si me transformo, lo único que va a suceder es que vamos a continuar con el canon y ya está, ¿no? Pero bueno, por aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Esta es la historia de Black Goku, la triste historia de cómo al pobrecito de Black Goku no lo dejaron cumplir su plan de someter a la humanidad y acabar con todos esos simios lampiños que se quieren creer dioses. No, 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 señor. ¿Cómo va a ser eso posible? Esta es la historia del héroe del universo, Black Goku, que hizo lo que tenía que hacer. Gracias por haber visto este video, muchas gracias por haberme acompañado y si te gustó no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario en la parte de abajo. Yo me despido por el día de hoy, pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? No te preocupes, porque nos vemos la próxima. ¡Chao! Y recuerden que en esta vida, jugamos como queremos.